Este es un esfuerzo de la Dirección de Transparencia y de Recursos Humanos en conjunto. Esta vez estamos capacitando en cuanto al reglamento de denuncias y reclamos muy importante para los servidores públicos y también para el ciudadano que sepan cómo y cuándo denunciar. Entonces estamos llevando a cabo este taller precisamente, haciéndolo de manera bien simple, despojándonos de tecnicismo y que la gente pueda acercarse con total confianza a denunciar todos los presuntos hechos de corrupción que se identifiquen en el municipio. Esta capacitación hoy día hemos recibido alrededor de 200 personas, esperamos recibir 400 y así también el día de mañana otras 400 personas. En total serían 800 personas las que capacitaríamos. Ya se realizó la capacitación del Código de Ética Municipal, muy importante, exitoso. Entonces lo propio con este taller, mire, se vienen otros talleres más en cuanto a todas lo que es nuestras funciones como transparencia, la ley Marcelo Quiroga, la responsabilidad por la función pública y otros talleres más que con gusto y dentro de nuestras obligaciones estamos para impartirlo.